Hola, hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, bienvenidos nuevamente a mi canal y pues en esta ocasión les quiero compartir un pastel que hice de graduación, súper sencillo para una chica este pastel es de 12 pulgadas por 2 de alto cada pan, así es que va a quedar aproximadamente como unas 5 pulgadas de alto lo primero que voy a hacer es sacar mi pan, ponerlo en el cartón, ustedes ya saben que yo hago mi pan desde la noche le pongo las 3 leches y lo dejo compactando pues para que esté firme para el otro día decorarlo, así es que vamos a ponerle alrededor chantilly, ya saben que eso nos ayuda para que pegue el pan de arriba y no se nos vaya a resbalar y vamos a ponerle el relleno que fue de fresa, este relleno la verdad sabe muy rico, yo le pongo fresas picadas y le revuelvo con fresas, este relleno de fresa de manga que la verdad sabe súper rico y lo pueden conseguir en tiendas de repostería, ahora que vaya a una tienda de repostería les voy a mostrar cuáles son las mangas que yo compro vamos a ponerle otro pan encima ya tiene bien compactadas sus 3 leches, la verdad este pastel va a quedar delicioso pero bueno, que les puedo decir, a mi me encanta el pastel de 3 leches yo sé que hay personas que buscan que no se ha mojado el pan pero para mi es de mis favoritos vamos a embetunar de abajo para arriba, no le doy la vuelta completa porque como está llena la manga pues me cuesta trabajo darle el apretón, pero no pasa nada, solamente lo voy a poner todo alrededor en todos mis videos yo les cuento que esta duya la pueden conseguir en Amazon o en Walmart solamente ponen duya para embetunar pasteles porque por alguna razón no me acuerdo del número pero solamente pongan en google duya para embetunar pasteles y les va a salir esta y ahí les va a decir en donde la venden vamos a ponerle chantilla arriba y vamos a decorar esta decoración para mi es súper sencilla, la verdad yo no me ofrezco hacer pasteles súper laboriosos porque estos son pasteles 100% caseros a veces las personas me enseñan una foto y yo siempre les digo se los puedo hacer lo más parecido posible porque obviamente pues no se los voy a hacer idénticos al que me muestran pero eso sí, por seguro tengan que van a quedar delicious vamos a alisar arriba primero y después voy a pasar por los lados ya saben que siempre uso la misma dinámica así es que las personas que me ven, si ustedes son principiantes o amas de casa que les gusta la repostería si siguen más o menos estos pasos que yo hago pues son apenas para ustedes para las personas que apenas están comenzando a hacer pasteles está súper fácil decorar un pastel como este pero todo tiene que ver en la práctica chicas vamos a rociarle agua tibia yo siempre tengo el esprayador con agua tibia y le voy a pasar primero el alisador planito limpiamos los excesos vamos a rociar más agua eso nos ayuda a que el chantilly se ponga más flojito y pues puedas ponerse más manejable sobre todo el chantilly de Sam's que este tiene una consistencia un poquito más dura pero pues yo ya me acostumbré a esta consistencia por cierto las personas que venden pasteles sí les recomiendo comprar el chantilly de Sam's pero las que solamente hacen pasteles ocasionalmente pues es mejor que compren el chantilly en Walmart venden uno y solamente lo baten le pueden poner un pudín instantáneo y con este tienen para un pastelito así es que trato de alisar este pastel como es grandecito pues sí se lleva bastante chantilly porque es de 12 pulgadas por 5 de alto en total quedó este pastel alcanza para unas 60 personas o más la verdad está grande y pues todo depende pues como partan el pastel vamos a alisar con la espátula de acetato una de mis favoritas yo desde que compré estas espátulas de acetato yo creo que no las cambio por nada yo ya tengo como mi material con el que siempre trabajo y con el que yo me he adaptado así es como quedó recuerden que no hay pastel perfecto pero sí delicioso como pueden ver el cartón tiene exceso ahorita voy a limpiarlo bien y ya solamente le voy a poner su decoración sencilla y listo miren que bonito está quedando cuando pasan la espátula de acetato no le metan presión para que no se lleven el chantilly solamente es como para alisar pero sin darle presión voy a ponerle unos bordes sencillos aquí ando bien concentrada porque luego me equivoco no sé por qué luego me voy para el mismo rumbo me desconcentro a veces cuando estoy grabando y estoy haciendo pastel y con esta misma duya para no cambiarla le voy a hacer abajo unos bordes posiblemente me van a ver varias veces con este mandil porque lo acabo de comprar y pues para no andarme manchando el chantilly por todos lados voy a tratar de buscar otro porque me gustó mucho lo compré en ¿dónde compré? en Hobby Lobby voy a ir a ver a ver si están todavía en especial pues ya solamente le voy a poner aquí unos sprinkles blancos solamente para darle un toque ya imprimí un logotipo que dice gradación 2023 y son muy pocas cosas las que le voy a poner aquí le voy a poner el gorrito obviamente que no falte así nada así nada nomás y pues le quiero poner unas rosas porque como es una graduación de una chiquilla pues para que se distinga que es de niña o bueno de una muchacha así es que le pongo estas rosas estas rosas son de pasta de goma son comestibles 100% pero obviamente pues yo siempre recomiendo que no se las coma no tiene ni caso se les va a caer un diente porque las flores de pasta de goma pues son duras y pues ni al caso pero bueno se ven muy bonitas para decorar el pastel voy a acomodarle unas aquí abajo tengo de todos los tamaños y listo yo creo que es todo lo que le vamos a poner no le vamos a poner ni quitar nada déjenme le acomodo el gorro aquí tal vez le pongo una flor más grande arriba para que luzca déjenme ver porque como que no me convence pero que opinan pues así es como me quedó le voy a poner aquí unos detalles doraditos para que combinen con el gorro y bueno como les digo es algo súper sencillo pero delicioso la verdad a mí me encantó espero que les haya gustado ya saben aquí tengo varias recetas de cómo hacer los panes de cómo hacer muchas cosas y muchos más videos que me faltan por compartirles gracias a todos por su apoyo gracias a todos por pasar aquí por mi canal para mí es muy importante ya que ya lo quiero echar a andar otra vez porque lo tenía abandonado pero bueno gracias a todos ustedes por estar aquí miren qué bonito quedó pues espero que les haya gustado no se olvide suscribirse compartir y regálame su like que eso a mí me ayuda mucho para que otras personas puedan ver mis videos gracias a todos y gracias por escuchar el comercial bye bye